Vamos con información de la Liga Mexicana, declaraciones del presidente ejecutivo de Olmecas de Tabasco, el licenciado Juan Carlos Manzur. Pues yo creo que la de todo mundo, tristeza, ¿no? Tristeza por no poder jugar, por no poder ver el equipo que teníamos ahora en el 2020, que habíamos hecho un gran esfuerzo con las nuevas contrataciones, queríamos ver jugar el equipo. Pues una gran tristeza, ¿no? No poder jugar y bueno, pedirle a Dios que se encuentre rápido una solución, ¿no? Una vacuna a esto, porque si no, a como siguen las cosas, ni béisbol de invierno yo creo que vamos a tener también, si no tenemos una vacuna como para el mes de octubre, ¿no? A seguir trabajando, a seguir planeando y te digo, ojalá podamos tener béisbol de invierno para que podamos ver a nuestros jugadores que juegan en invierno, ver a los posibles extranjeros que podamos traer, obviamente vamos a repetir también a muchos, y bueno, y ver también la plantilla de jugadores mexicanos, cómo la podemos reforzar, que esa es la... donde debemos de trabajar un poquito más en reforzar la plantilla de los jugadores mexicanos, ¿no? Queremos tener una base mexicana que sea confiable, que sea buena y de ahí partir. Teniendo tú una base mexicana ya te es mucho más sencillo poder contratar a los jugadores extranjeros, ¿no? Que te vengan a reforzar, como se dice, ¿no? Entonces ahí es donde queremos ver un poquito, reforzar nuestra base mexicana, que es la prioridad que vamos a tener en toda esta temporada muerta, como se le llama, ¿no? Gracias.